Chino Chino Chino, date vuelta por favor te estas comiendo un zoom en la cara como estuvo esto hoy? contá, contá un poquito para la cámara si la gente entiende me pongo mi personaje me pongo mi personaje me pongo mi rol que lindo miralo el parece, parece asi pero es mas importante de lo que parece parece un tipo humilde pero no, el se codea se codea con la alta sociedad muy bien podes ponerlo aca que queda grabado despues lo subimos a youtube no hay drama vos chulo aparecia un poco en el video no, ni pedo sorete esto es muy importante lo subimos a la pelada sale como un chorifan lo aparecio bueno suficiente video no se si se ve un poco pero estamos re contra instalada el no aparecio quien yo? este capo que esta aca metido en la bolsa de dormir para pajero le metio un zoom a la pelada hermoso chulito como te va? esta bien veni que hay un zoom a tu cara girá por favor no, vos chino pará y querés cámara vos chuli que tarado que sos te come el personaje rodri en estos momentos cuando me acuerdo de vos y me acuerdo de lo que hablamos del personaje del chulo si, si, intacto ahi esta, ahi esta dale, dale, saca pera saca pera, dale que te esta filmando la pera boludo pera, ey, ey jajaja idiota aplausos